Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a esta hora nos encontramos para compartir un momento en estos tiempos donde la Palabra de Dios es tan importante para nosotros, no siempre, en todo momento y en todas circunstancias la Palabra de Dios nos ilumina a nosotros, pero particularmente en estos tiempos que corren, ¿no? Tiempos difíciles, no sólo por la pandemia, sino estos tiempos sociales, tiempos en que cuestionamos todo, en que las instituciones están todas cuestionadas, en que a través de las redes a veces se hacen esas noticias falsas, se crean cadenas que no son verdaderas, en fin, muchas cosas que por ahí nos perturban a nosotros, ¿no? Y juzgamos, nosotros juzgamos por lo que vemos sin interiorizarnos, repetimos cosas, repetimos cosas que hemos oído pero no sabemos si son verdaderas, si son ciertas, miramos y juzgamos pero no penetramos, no entramos, no investigamos. También le pasaba a Jesús, ¿no? El tiempo de Jesús, las murmuraciones. Jesús va a condenar muchas veces las murmuraciones. Lo va a decir también San Pablo, nuestro patrono, en el Nuevo Testamento, en una de sus cartas a Tito. No murmuren, hay que decirle a la gente que no murmure, dice San Pablo, porque la murmuración rompe todo, la murmuración produce la grieta, la murmuración produce la división entre la familia. La murmuración no es buena para todos nosotros. Miren el Evangelio de hoy, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, dice, todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, ¿no? Dos grupos, publicanos eran aquellos encargados de cobrar los impuestos, odiados por todos, no eran bien vistos, en fin, todas las dificultades morales que tenían estos, dice, los publicanos y los pecadores en general. Uno podría decir, qué bien, qué interesante, ¿no? Que al menos se juntan para escuchar una palabra de bien, escuchar la palabra de la boca de Jesús, esta gente que vive al margen de la vida, de la ley, de la moral, se hace, pero no es así. Cuestionaban, ¿qué decían ellos? Los fariseos y los escribas murmuraban, ¿no? Los fariseos que vivían de la apariencia, pero que en verdad tenían el corazón endurecido. Los fariseos que muchas veces Jesús los va a encarar y les va a decir que son como sepulcros blanqueados, ¿no? Ellos decían, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Lo cuestionaban a Jesús. Uno, parece mentira, porque uno podría decir, mirá, qué maravilla, ¿no? Este hombre viene y junta a todos estos pecadores, Dios quiera que esta gente cambie, pero no obramos de esa manera, no pensamos de esa manera. Esta palabra de Dios es hace dos mil años que está escrita y sin embargo hoy todavía nos sigue asombrando porque seguimos criticando. Criticamos a aquellos que trabajan con los pobres, a aquellos que hacen cosas por los demás, criticamos al Papa Francisco, decimos que es tal o cual de tal lugar o tal tendencia, pensamos que el Papa... Le hacemos decir cosas que nunca ha pensado el Papa. Este hombre dice, recibe a los pecadores y come con ellos. Y Jesús dijo entonces esta parábola. Jesús, conociendo el pensamiento, conociendo el corazón de cada uno de nosotros, conociéndolo y conociendo aún todavía hoy a cada uno de nosotros, les dijo, si alguien tiene cien ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las noventa y nueve en el campo y va a buscar la que se había perdido? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros llenos de alegría, al llegar a su casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque encontré la oveja que se había perdido. Y termina diciendo Jesús, les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesita convertirse. La invitación que nos hace Jesús hoy a no juzgar las apariencias, a contenernos, a ser prudentes antes de hablar, de ver realmente lo que Dios quiere y alegrarnos porque si el otro va a cambiar de vida, alegrarnos también. En otra parte, va a decir Jesús, hablando de este mismo tema, dice Jesús, ¿quién tiene necesidad del médico? ¿el enfermo o el sano? El enfermo. Por lo tanto, dice Jesús, yo vine a buscar a los pecadores, no a los santos, ya están, los santos ya están. Por eso, dice, los pecadores son los que tienen más necesidad de Dios. ¿Y quién no es pecador en este mundo? Todos nosotros. Por eso, dice Jesús, ¿quién tiene necesidad del médico? El enfermo. Vamos a pedirle a Jesús en este mediodía para que, bueno, nos ayude a ser prudentes, a tratar de evitar juzgar a los demás, alegrarnos si el otro se acerca al Señor, hacer de que aquel que está lejos se acerque, tratar de estrechar la brecha y no de agrandarla. Que la Virgen Santísima, en este mes de María, nos ayude a encontrar ese camino de verdad y de vida. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y hasta el próximo jueves, si Dios quiere.